por respeto pero me dijo ya no quiere Vicente que cante y me agüite yo un chingo pues machín pero le dije algo malo mencioné a quien no debí mencionar o que pues simplemente no te contrató para eso, a Vicente casi no le gustan los corridos Vicente le gustan las canciones románticas y pues no cantaste nada de eso y pues no no le gustó y pues ya quiere que toque la banda me dijo hola que tal amigos como estamos muy buenas noches aquí andamos una vez más en otro podcast más o mini podcast porque todavía no me no me he atrevido a hacerlos muy grandes de más duración pues pero vamos empezando poco a poco aquí andamos su compa Mario el cachorro delgado aquí está miren amigos la libretita o más bien la agenda donde tengo o donde pretendo tener los temas que voy a platicarles en los podcasts desde Madel que estemos haciendo en esta ocasión no tenía nada preparado sinceramente vamos a revisar la la libretita y nos vamos a ir sobre eso tengo temas muy interesantes aquí amigos muy interesantes que yo sé que les van a que les van a gustar mucho temas de los que me han solicitado temas de lo que de las cosas que nos han ocurrido en los eventos cuando andamos de repente por ahí pues ya nos pusimos más o menos de acuerdo con el tema ahí salud señores como siempre digo donde nos estén viendo si están viéndonos en su casita si están viéndonos por ahí en algún lugar este ameno el primer brindis de la noche me platicaban o me han dicho me han escrito muchas veces para que platique sobre este tema y me lo han dicho porque yo lo he comentado en algunas ocasiones lo he comentado en algunas creo que no sé si en tiktok no sé si algunas veces cuando me han preguntado así parcialmente o en instagram no me acuerdo sinceramente pero me han preguntado mucha gente por ese tema de lo que yo alguna vez comenté alguna vez comenté por ahí en redes sociales que la forma en la que yo conocí al señor Vicente Zambada fue una forma muy pues a lo mejor no tan afortunada para mí verdad porque pues le gustaba mi música y me llegó el mensaje de que quería una presentación y pues yo estaba yo no sabía que rollo no lo conocía pues y pues por pues lo que uno de repente piensa verdad de ese tipo de personas dice pues que piensas tú cuando te va a contratar Vicente Zambada que pensarías que música llevarías que músicos llevarías entonces yo me imaginé en ese tiempo me imaginé que pues los corridos porque en ese tiempo yo ya había conocido a a uno de sus de sus hermanos chiquitos pues tan chiquillos los los muchachillos serafín la teresita y que les mando un saludo con todo respeto desde acá entonces pues cuando yo les cantaba a ellos porque también les empecé a cantar muy plebillos muy jovencitos les cantaba sus corridos he comentado que el primer corrido que se le hizo a serafín Zambada se lo hice yo y por esta razón porque estaba bien chiquillo yo lo conocí cuando tenía 12 años y y me comentó que le gustaría un corrido y le dije yo te lo voy a hacer siempre me cayó muy bien siempre me cayó muy bien tanto él como Teresita como su mamá todos ellos siempre me cayó muy bien y le dije yo te lo voy a hacer y me dice no compadre así me dijo Sergio Vega dice una vez y no yo si te lo voy a hacer yo si te lo voy a hacer y pues se lo hice el primer corrido se llamó si mal no recuerdo soy bien malo para las fechas soy malo para recordar ya estoy viejito yo voy a empezar a correr los 60 y más ya pero yo me acuerdo que el primero fue de corazón sinaloense creo que ese fue decía a un gallo desde que nace se le nota el espolón más cuando la gallardía de su padre lo heredó aunque todavía sea un pollo muestra su casta y valor o no me acuerdo si fue el ahijado porque también después le hice le hice le hice un corrido que se llamó el ahijado y pues ya después no lo pude cantar porque se llamaba el ahijado porque era ahijado pues ese ahijado de de Benjamín Arellano y del Señor de los Cielos entonces ese ahijado de los dos y por eso es que a ese corrido que les comento le puse yo el ahijado ese decía será la sangre del mayo o el agua que le echó amado será aquel otra hiderencia pero es muy fino este gallo bien derecho también muy enamorado ya le entró al ruedo el ahijado y vaya que trae su estilo tiene el porte de su padre y el cerebro de Carrillo bienvenido al gran imperio de tu padre y de Carrillo algo así no creo que cuando los dos sea el primero pero total que yo le hice el primer corrido que tuvo Serafín Zambada pero bueno ya vamos a a regresarnos como dijo mi compadre terrible porque nos vamos al monte entonces pues yo me contrataron para cantarle a Vicente pues entonces yo pues lo lógico en ese tiempo en ese momento yo pensé lo lógico pues llevarme el marco musical con el que yo había grabado todos los corridos de los plebes pues de los muchachos y en ese tiempo andaba también muy fuerte el corrido del macho prieto también el de granadas rifles y parque va a responder al instante blindaje del más seguro su carro de cuenta un tanque andaba andaba bien bien fuerte ese corrido yo creo que no no la neta casi todos los corridos que grabé en ese tiempo andaban bien fuertes y el de Vicente pues también pues el de Vicente muy orgulloso me siento de ser el hijo más grande de un hombre franco y derecho y que no le teme a nadie quiero la pleba del tiro son órdenes de mi padre bien fuerte andaba y aparte ya después bueno lo había grabado Valentín pero todavía no había salido y les voy a platicar pues yo pensé lo lógico eso no para ya no seguir atascado en el mismo fragmento del tema entonces podía llegar a la fiesta me lo presentan muy a toda madre muy muy fino muy elegante él estaba en su mesa y llegué yo y se paró y estaba platicando con nosotros y digo oiga más o menos que le gusta que le cantemos oiga me dijo lo que usted lo que usted quiera me gusta su música muchas gracias gracias por por invitarnos y aquí estamos pero platicamos muchas otras cosas pues ya le dije yo que conocía a los plebillos y la chingada y todo que bueno muchas gracias por ahí portarse machín con los carnales y eso cosas así bien machín canté la primera tanda canté la primera tanda y pues pues su chingada mal cachorron ahí con los corridos me salía lumbre casi de las de las botillas que traía en ese tiempo pues cantando los corridos y también traía muy fuerte en ese tiempo un corrido de su papá pues de don mayo uno que al señor se le respeta aquí y en todo terreno tienen que pensarla mucho los que quieran sorprenderlo porque si llega a enterarse peligro estarán corriendo más de 15 años reinando no es por pura chiripada zambada tiene cabeza ya las pruebas están dadas porque ha sabido ser líder su gente anda alivianada bueno anda muy fuerte también por eso yo caí en ese error y ahorita les voy a platicar porque fue un error yo caí en ese error de llevarme ese marco musical y de llevarme esa pues esa tanda ese programa de corridos porque pues Vicente escuchaba mis canciones con la banda pues apagaremos la luz como lo hicimos canciones que yo grabé con la banda La Costeña y eso y pues equivoqué equivoqué la verdad pues el show y pues ya toda la bola de corridos y no pues la neta la neta no es por nada pero bien perro se oía me llevé a mi compadre Armando en el acordeón Armando Beltrán de Culiacán Sinaloa de los mejores acordeones de Culiacán de los mejores músicos pero pues no dejaba de ser un norteño pues un norteño bien chingoncísimo los mejores músicos pero un norteño y cantando corridos y ya pues la primera tanda no estaba madre no pues tenían chingos de público si yo les platico el público que tenía ahí se van para atrás la neta porque tenían un chingo de público y muchos 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 que ya no están desgraciadamente pero pues había como 100 cadenas bueno no unas 20 cadenas perpetuas había ahí pues ya todo pues bien al chingón yo pues bien encantado de la vida dije no pues Vicente que me contrató estar bien contentísimo y ya no pues pues no lo veía yo no lo veía al viejón no lo veía y ya pues ya se fue ¿no? y y no es que se haya ido señores sino que pasó esto pasó esto yo intenté tocar la otra tanda en mis shows salud en mis shows privados siempre hago únicamente dos tandas tandas largas le echo ganas machín tandas largas de hora y media dos horas pero pero no más dos tandas porque le echo ganas y pues quedó un poquito fatigado ¿no? porque pues no por nada pero si me gusta echarle chingazo si me gusta trabajarle pues dejar echarle toda la carne al asadón como decimos y pues empezamos la tanda y se acerca mi amigo Juan Rodríguez el Culebras por mal nombre que le mandó un abrazo y un saludo mi compa con todo mi mi afecto mi cariño porque es un viejonón es un cantante de Culiacán si no han tenido la oportunidad de escucharlo Juan Rodríguez que cantaba con los nuevos Coyonquis escúchenlo es un cantantazo es un estilazo es un señor que a la fecha ahorita ya está no tan mayor pero ya está un poco mayor y canta bien perro todavía canta bien chingo y él cantaba con banda y cuando iba yo cantando las primeras tres cuatro canciones más bien corridos pues porque yo seguía empecinado en que pues era Vicente pues corridos y me dice acerca mi compa Juan y me dice compa Mario este pues quiere Vicente que cante pero apenas voy empezando pues sigue pero pues pero pues que le voy a hacer dice ni modo que le diga que no ah no no y cuatro corridos tres o cuatro alcanzamos a cantar nomás y vámonos y yo dije pues que pasó pero yo no veía a Vicente pues yo no lo veía y de repente me me habló la persona que me contrató que por cierto era una una mujer familia de él por supuesto y que no la voy a no voy a decir su nombre por respeto pero me dijo ya no quiere Vicente que cante y me agüite yo un chingo pues machín pero oiga le dije algo malo mencioné a quien no debí mencionar o que no dice pues simplemente no te contrató para eso Vicente casi no le gustan los corridos Vicente le gustan las canciones románticas y pues no cantaste nada de eso y pues no no le gustó y pues ya quiere que toque la banda me dijo hombre me vine bien agüitado no se imaginan como me vine de agüitado me habían contratado esa fecha y me había contratado otra fecha ya tenía la paga de la que hice y tenía el anticipo de la otra y de lo agüitado que yo quedé señores le dije a la muchacha para darle su dinero no 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 me dijo cual dinero el dinero del anticipo de la otra fecha porque pues si no lo vamos a hacer pues definitivamente no lo vamos a hacer porque no le gustó y más agüitado me quedaba hijo de su puta pero bueno me quedó de experiencia pero le dije yo no para darle el dinero del anticipo de la otra fecha que me habían contratado no me dijo no 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 queremos el anticipo quédese con él porque pues nosotros lo apartamos y no contamos con esto no 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 y yo a como pude no querían agarrar el dinero pero a como pude saqué el dinero porque trae dinero trae dinero de la camioneta saqué el dinero de la camioneta lo que me habían dado no me acuerdo cuanto era para decirles no sé si dos mil quinientos dólares en aquel tiempo pero lo mismo es que lo saqué y se los di tengo porque si no lo voy a dejar en la mesa no 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 dice no 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 se va a enojar Vicente es que pues él no quiere el anticipo no 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 pero yo no yo no quiero quedarme con ese dinero pero si no voy a cantar pues yo no quiero ese anticipo hay disculpe le dije porque pues sinceramente el que se equivocó soy yo yo me equivoqué y lo reconozco pero sinceramente yo no conocía al señor y no sabía qué tipos de gustos musicales tenía pero pero para la otra pues ya no me volvía a pasar y ya pues le di el el dinero y me viene bien bien aguitado tuve la oportunidad bendito sea Dios después la vida me dio la oportunidad de volverle a trabajar antes de que de que estuviera donde está el viejón ahorita pues pero tuve la oportunidad de reivindicarme y ahora sí de cantarle ya canciones pues canciones románticas con banda cumbias o sea cosas diferentes pues y sinceramente les digo nunca nunca le quise tocar el tema como si nada le chambeamos en diferentes ocasiones dos o tres veces a veces las fiestas no eran de él pero de tomos me mandaba a pedir canciones que apagaremos la luz que la media vuelta que si me recuerdas cosas así pues de un disco que funcionó mucho mío de canciones románticas pues ya de acordar a la gente que se llamaba apagaremos la luz pero me quedó como experiencia que no siempre no siempre las personas porque pues se desenvuelvan en el ambiente que se desenvuelvan o trabajen en lo que trabajen no siempre son corrideros a veces les gusta todo tipo de música como en este caso a Vicente pues por ejemplo en muchas de sus fiestas mucha gente no lo sabe pero en muchas de sus fiestas estuvo Alejandra Gloria y cosas así ya la estoy regando porque estoy mencionando nombres pero los gustos musicales de Vicente eran diferentes en otra ocasión si le dije compa Aleje Valentín Elizalde le grabó el corrido que yo le escribí el 10 dice que dice muy orgulloso me siento hasta se lo tarale y igual pues nos fue como de que ay a poco si me lo grabó no no compa muchas gracias que chingón si a mi me grabó un corrido Valentín Elizalde pues brinco de saltos y de alegría pero repito pues no era no era tanto así Vicente de que le gustaran mucho los corridos o así pues música de ese tipo era de música diferente música pop tal vez Alejandro Sanz Luis Miguel pero pues yo me equivoqué o sea juzgué por lo que más o menos por la apariencia o por las cosas pues o por o por o por la música que le gustaba a sus hermanos tal vez porque pues a todos los demás compa Medito Gordo compa Pancho Arce Serafín todos ellos pues sí corrideros de Hueso Colorado no cantamos otra cosa en los eventos corriderazos pero pues ahí no no me valió y y me me bajaron del escenario y ya no hice la otra presentación porque también pues ya pues no les gustó pero digno y orgulloso devolví el anticipo pues sí la neta de la fiesta me viene bien agüitado no se me va a olvidar jamás bien agüitado porque pues nunca 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 me había pasado eso menos con ellos mis corridos son de los favoritos de toda esa familia el árbol del mayo el árbol al mayo lo que es del mayo Serafín el último que acabo de hacer de Serafín que también tengo tengo un otro podcast para platicar de algo de ese corrido de Serafín el más reciente será principio Serafín no todo es bueno también nos toca sufrir porque me pegaron una jaladita de orejas y les voy a platicar luego pero pues no no coman ansias no de menchanza poco a poquito se los voy a ir dejando ir las historias y pues esa fue esa fue la la historia con con Vicente Zambada que la gente quería que platicara pues aquí está ya en un podcast más desde Madel con su compa Mario el Cachorro historias reales historias verdaderas no no historias inventadas aquí no invento señores a mi no me gusta inventar me gusta escribir pero no me gusta inventar les mando un abrazo con todo cariño y aquí estamos siempre a la orden que no me gusta